A veces cuando me pongo a pensar, amigos, en lo que estoy haciendo en Friday Night Funkin, pierdo. ¡Oh, no! ¡Esto es lo feo! ¡No! Se trata del ultra instinto. Es un estado mental que ni siquiera un dios puede alcanzar fácilmente. ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Aquí en tu YouTube, Mr. Maren, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Friday Night Funkin, amigos. Un nuevo video de Friday Night Funkin. Vamos a estar jugando contra Amy Poseid, amigos. Vamos a estar utilizando a Boyfriend. Y luego al final vamos a usar a Sonic, amigos. Así que esto se va a poner bastante interesante, amigos. Y vamos a jugarlas todas en hard. Y bueno, si les gustan esos videos, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Para más videos de Friday Night Funkin en el canal. No tienen que ser con temática de Sonic, amigos. Pero bueno, vamos a darle ya. Vamos a empezar. Si nos vamos a Story Mode, amigos, solo nos va a tocar una canción. Y no hay ninguna animación, ninguna cinemática. Así que mejor vamos a ir a Free Play, amigos. Donde tenemos tres cancioncitas de Friday Night Funkin, amigos. Bueno, de la Amy Poseída. Vamos a empezar en esta, que es Possessed. Y en hard, amigos. Vamos con todo, ¿eh? Vamos con todas las ganas. Muy bien, amigos. Voy a tratar de tener cero mises, amigos. Voy a hacer mi mayor esfuerzo, ¿ok? Si no hablo mucho es porque estoy concentrado. Ok, venga. Vamos a ver. Acomodamos aquí tantito el micrófono. Se nos cae. Muy bien, estoy listo, estoy listo, estoy listo. Venga. Muy bien, muy bien. Amigos, cuando hago esto así de la nada es porque estoy practicando. No, tengo un miss. Dos. No. Por estar distraído. Muy bien, amigos. A practicar. Muy bien, muy bien, amigos. Es que a veces no debo de pensar. Si pienso, pierdo. A veces cuando me pongo a pensar, amigos, en lo que estoy haciendo en Friday Night Funkin, pierdo. Oh, no. Esto es lo feo. No. 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 Se trata del ultra instinto. Es un estado mental que ni siquiera un dios puede alcanzar fácilmente. Nada mal. Uf, ni un miss. No en esa parte. Muy bien. Wow. No nos fue nada mal, ¿eh? Dos misses podría haberlo hecho en cero, amigos. Perfecto lo podría haber hecho. Podría haberlo hecho perfectísimo, amigos. Vamos ahora a Psychos, que es el más difícil. Sí, amigos. La voz de Amy me parece muy, muy adorable. La de este mod. No sé por qué. Me parece bastante adorable. Y bueno, amigos. Estoy tratando de comentar mientras juego y es bastante difícil. O sea, no puedo comentar mientras juego. Bueno, es que este mod está un poco difícil. Entonces, por eso no puedo. Ok. Y aquí hice un poco de trampa. Estuve machiando. Estuve golpeando, spameando los botones. Eso fue un poquito de trampa, pero bueno. Muy bien. Estoy ensayando. Ahora sí, concentraos. Venga. Dame lo mejor que tengas, Semi. ¡Uy! ¡Uy! Muy bien. Excelente. ¡Sick! Vamos, amigos. Estamos mejorando muchísimo en este juego, ¿eh? Vamos, Amy. Vamos. ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¿Concentrado? ¡Seis mises! ¡No puede ser, hombre! ¡Qué triste! Pero bueno, igual, eh... No estamos tan mal. No estamos nada mal. Ok. ¡No! ¡Tenemos ocho mises! ¡Caray! Pude haberlo hecho mejor, pero... Igual estamos mejorando muchísimo. No estamos nada mal. ¡Ocho mises está bien! Lo he hecho mejor. He hecho con dos mises, pero... Pero igual... Igual... Lo estamos haciendo... ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Uy! 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 ¡Es difícil comentar! ¡No! ¡Diez mises! ¡No! Bueno, no estuvo mal 11 mises, amigos, no estuvo mal, no estuvo mal, no estuvo mal. Podría haberlo hecho mejor, lo he hecho mejor. De hecho, la primera vez que lo... Bueno, la anterior... La anterior a la anterior, antes de empezar a grabar, lo hice bastante bien. Como pueden ver, 92% de acerto, acierto. Muy bien, amigos. La última canción es Old Possessed, amigos. La puse ya... La puse en hard. Pero esta es la más fácil de todas las canciones. Por alguna razón, es bastante sencilla de vencer. Incluso lo he hecho con cero mises. A ver si puedo lograrlo, ¿eh? A ver si puedo lograrlo. Vamos, Amy. Empieza ya. Te estoy esperando, ¿eh? Rétame. Y luego de aquí ya vamos a jugar con Sonic, amigos. Vamos a jugar Nuestra Venganza. Nuestra Venganza contra Possessed, Amy. Pero, o sea, vamos a vengar nuestra anterior canción, que la fallamos. Muy bien, ok. Aquí ya está. Ok, esto ya fue un poquito más complicado, pero no se compara con las anteriores canciones. Venga, vamos. Venga, vamos. Rapidín, rapidín, rapidín. Más rápido, Amy. ¡Ah! Me distraje. ¡Oh! Está teniendo más... Está más largo de lo que creí. ¡Oh! 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 Casi se me escapaba. Amy ya se está enojando, ¿eh? ¡Ojo! 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 Que ya se me estaba escapando. Me estoy confiando. Me estoy confiando, amigos. Pero bueno, llevamos cero mises. A ver si no rompemos. A ver si podemos... Eh... Conservarlo. Y si lo conservo y no se han suscrito, se tienen que suscribir. ¡Eh! Casi la fallaba, hombre. Venga, vamos. ¿Serios? ¡Fácil! ¡Uy! Me distraje. ¡Ah! Ahora se tienen que suscribir. Y dejar su like también, ¿eh? Pero ahora vamos a jugar la canción anterior en la que fallamos un poco. Pero con Sonic, amigos. ¡Venga! Muy bien, amigos. Ya aquí estamos. Por fin. Sonic enfrentará a su peor pesadilla. Pero poseída. Doble pesadilla para Sonic. Muy bien. Eso estuvo raro. ¡Uy! Ok. Ok. Lo tomo. Muy bien. Esto aquí me tengo que poner más serio. Porque, amigos. Si me distraigo, me pierdo. Y no quiero tener más mises que esto. Muy bien. Muy bien. ¡Oh, venga! Sonic la está haciendo muy bien. Esto se va a poner feo. Esto se va a poner feo. ¡Uy! Vamos muy rápido. ¡Oh! ¡No! ¡Se me ha perdido! ¡Ah! ¡Ay, no! Ya llevamos seis meses igual que la vez pasada. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tengo que ponerme más... Tengo que ser más veloz. Ser más veloz. Tengo que ganarle hasta ahí. ¡Ah! ¡Ay! ¡Siete meses igual que la vez pasada! ¡No! Bueno, está bien. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Uy! Lo que importa es ganarle. ¡Muy bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, Amy! ¡Venga! ¡Eso es todo lo que tienes, Amy! ¡Uy, uy, uy! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Me distraigo, que me distraigo! ¡Uy! ¡Nice! ¡Nada mal, nada mal! ¡Wow! ¡Se me ha ido una nota, amigos! Pero aún así no estuvo nada mal, ¿eh? No estuvo nada mal. Muy bien, la hicimos bien. Estamos mejorando. Muy bien, segunda ronda. Segunda ronda contra Amy, amigos. A ver si la podemos hacer mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Está muy bonito el diseño de este Sonic, ¿eh? ¡Venga, vamos! Vamos a tener venganza ahora sí. Tenemos que hacer lo mejor. Tenemos que hacer lo mejor que la vez pasada. ¡Vámonos! ¡Empecemos ya, Amy! ¿Qué estás esperando? ¡Practicando! ¡Eso es todo, Amy! ¡Eso es todo! ¡Perfecto todo, eh! ¡Sick! ¡Sick el... ¡Uy! ¡El rating, amigos! ¡Uy! ¡No! ¡Se me ha ido! ¿Es una broma? ¡Perdí muchos puntos solo porque dejé de presionar una flecha! ¡No puede ser! ¡No lo puedo creer! ¡Eso se puso intenso! Ok, por eso dejé de comentar, porque se ha puesto... Se ha puesto medio intenso, ¿eh? Ahora viene lo feo. Prepárense. Ok, aquí me muero. No estuvo mal, no estuvo mal. Eso no estuvo tan mal. Pudo haber sido peor. Venga, venga. Es que lo más difícil era lo que pasó. Pero bueno, amigos. Hemos llegado al final. De la canción. En cualquier momento se va a terminar. Ok. Bueno, gente de YouTube. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor. Denle like, compártelo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!